El cajón de frutas y verduras ¿Qué buscás? Nada, estoy viendo donde guardás las extremidades y demás mutilaciones de tus víctimas ¿Estás loco? ¿Sos un asesino serial? ¿Psicótico? Tengo mucho miedo ahora Perdón, estaba apoyado en vos, pensé que era la rueda No te preocupes, no siento nada Igual no te acostumbres Para mí el orden es fundamental para una convivencia armoniosa, digo Sí, no te preocupes Lo único que me falta es que te brotes y me cortes los bracitos Ya bastante jodido estoy Podés reírte nomás, le dije para eso Escuchame Quería hacerte una consulta Pero ahora que sé que sos un asesino serial, tema por mi vida Bueno, basta, cortala ¿Qué pasa? Una de las razones por las cuales yo elegí la casa es porque el baño es muy amplio y me viene bien Entonces quería ver si a vos te molestaba que yo instalara unas barras especiales No, no hay problema ¿Son discretas? Depende del diseño que elijas Yo en la otra casa tenía unas medio kitsch Así con lentejuelas fucsias y luces de led audio rítmicas ¿No sos boludo? Claro que son discretas Ah, bueno, no hay problema Con respecto a las cuentas lo que pensé es que podemos dividir mitad y mitad Es lo más lógico, es lo más simple, ¿no? Perfecto Bueno, me voy Ah, eh No, que no me están cerrando mucho las cuentas Así que justo hoy pido un aumento en el laburo Deseame suerte Bueno, mierda, suerte es mufa Mierdas en el teatro No, una vez que decidís que es mufa, es mufa siempre Para mí es mufa decir mufa No, mufa es decir yeta Por la puta, ya lo dije ¿Estás cómodo ahí? ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Bueno Chao Mierda No, 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 no Buen día ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la convivencia? Bien, todo bien ¿Y vos? Ya te dije, bien, todo bien No, tenía que preguntar a mí ¿Y vos? Ay, Gonzalo, sos un yunque Sos peor que una novia Mirá, si fuese mejor que una novia ¿Tendríamos un problema o estaríamos de novios? ¿De qué hablas? Jorge, yo sabía que sueño Con una relación laboral linda Vos cebándome mate Cubriéndome el laburo Esas cosas lindas que pasan en la oficina ¿Me entendés? No tomo mate con otra gente Me da asco Antipatria Sellpoint Mi nombre es Jorge ¿En qué le puedo ayudar? Antisentido común No quiero tu mate No quiero tus ácaros Te odio Ya está esto, ¿eh? Firmame acá, por favor Che, qué linda casa esta, ¿eh? Techos altos Che, ¿vivís solo acá? Alquilo un cuarto Ah, mirá vos Che, re lindo barrio este Bien mudado, ¿eh? ¿Y sos amigo del dueño? ¿Sos amigo del dueño? No, no, no Recién nos estamos conociendo Qué fea esa frase Me dejame contarte algo Ayer salgo con una minita Yo pensé que estábamos de novio Y la minita me dice Nos estamos conociendo Yo la conozco de arriba, abajo De adentro, afuera Este... Eh, voy a preparar unos mates, ¿querés? Pequer Me llegó su informe Exigiendo un aumento Exigiendo, no Pidiendo Bueno Su retórica judicial Dista mucho un pedido amable Esto Parece más bien una intimación No, por favor Entendió mal Mire, Pequer Que usted esté sobrecalificado Para este empleo Es su problema El sueldo es el que es Y si usted no está conforme Ya sabe qué hacer Sell point ¿Qué haces, Lu? ¿Qué haces? Te da más Un regalo Ay, a ver Ahora que tengo de todo ¿Podés? Sí ¿Te gustaron? No había de varón No puedo creer esta casa ¿Viste? Es lo más De lo más Dejó todo esto acá Vení que te llevo a dar un tour Dale No puedo creerlo Tito, te presento a mi mejor amiga Dolores Dolores Él me está en las barras ¿Qué haces? Increíble ¿Sabes las fiestas que podemos hacer acá? Siempre lo mismo, Loli Ese es tu parámetro ¿Qué buen lugar para una fiesta? ¿Qué sé cuál va a ser el parámetro? ¿Cómo voy a medir una casa? ¿Cuántos cuartos hay? Así a ver ¿Cuántos hijos tengo? Es imposible que salgan mal una fiesta acá Imposible Che, si hay una fiesta yo me anoto Bueno Bueno, espera Me voy yendo yo Sí, toma Está abierto Gracias Bueno Chao Chao Buen Escuchame ¿Qué onda el tipo que vive acá? Está lleno de guita ¿Cómo es? Bueno, no No puede tener mucha guita Si no, no alquila cuartos No sé Todavía no le saqué la ficha en eso Un poco amargo Eso sí ¿Qué? ¿Amargo? ¿A vos alguien te parece amargo? ¿No te llevas bien con alguien? ¿Vos? El chabón debe ser un hijo de Yuta Como un robot Hijo de la Yuta No diga Yuta ¿Por qué? Te queda feo Además no te sale ¿Sabes qué hay que hacer con este hijo de Yuta? Sacarle los mambitos de un fiestón ¿Cómo vas con eso? Ah, bien Hace como un mes que no tengo ningún ataque Así que Bueno, ¿necesitas más plata? No, no, no La semana que viene cobro y te devuelvo Listo, chau Chau Te llamo, nos vemos ¡Gracias! Sí ¿Cómo te costó venir a ayudarme, eh? Sí Es que a veces no sé si ayudar a las mujeres porque parece de caballero pero puede ser un poco machista también No, vos ante la duda ayudá porque de última mejor quedar como galante que como un pelotudo Sí Es que entre galante y machista están ahí, ¿no? No, no están ahí, para nada, están re lejos Bueno, gracias igual No, gracias a vos ¿Por qué? No sé, en general Chau Chau Estamos al horno No, 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 ¿cómo? ¿Qué pasó? Ay, que bien me vendrían ahora las barras con LED en vez de esas mierditas discretas que puse Pero si yo pago la luz con débito automático Y a lo mejor estás en cero en el banco No, no puede ser Pero acá tenés energía Esa batería, mamerto ¿Tiene jueguitos esto? No te preocupes, este mes pago yo y después vamos viendo, dale No, no, así no son las cosas Después se mezcla todo y cuentas claras conservan la amistad No estoy diciendo que seamos amigos, ¿eh? Es una manera de decir, vos me entendés Jorge, somos mucho más que amigos Somos concubinos No, es gracioso De verdad, hay que solucionar esto Bueno, pedirle plata a un amigo o a un pariente Sí, no tengo ¿Qué? Que no tengo amigos, tengo que pedir No te escucho, sacate la mano de la boca Que no tengo amigos, no tengo familiares, no tengo a quién recurrir Bueno, bueno, tranquilo Yo te saqué las fichas, sos un pequeño ermitaño, es peligroso eso, ¿eh? ¿Por qué? Es el paso previo a convertirte en una hinchera Sin plata y solo ¿Por qué no te vas a cagar ahora que tenés las barras y todo? ¿Eso fue un chiste? Fue un chiste Esto hay que festejarlo Vamos a tomar algo Dale, en serio Ahora me encuentro con unos amigos Vení Así charlas con gente, te divertís un poco ¿Qué es esa obsesión de la gente de querer hablar como gente? ¿Para qué hay que hacer eso? Por lo que te dije antes, viste el temita de linchera Que si no terminás vestido con un traje hecho con bolsa de consorcio Por eso Además no tenemos un mango Esto que ves acá es una silla de ruedas Pero también es una entrada VIP a donde quieras No, me quedo ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¿Me quedo? ¡Suscríbete al canal! Ay, perdón. No, perdóname vos. ¿Quién sos? ¿Cómo entraste? ¿Tenemos café? Sí, soy caro, entré por la puerta, boludo, y sí, hay café. ¿Querés? No, gracias. Ok, buen día. Buen día. Permiso. Buen día. ¿Hiciste café? Ay, ¿cómo podés ser tan genial un beso? Ludo. Perdón que te venga con esto a esta hora de la mañana, pero yo estoy yendo a apagar la luz y quería saber si vos no tenías 100 pesos para prestarme, que yo después te los devuelvo. Amor, tenés 100 pesos, yo después te doy. Sí. ¿Le das? Perdón que te tire esta bomba también a esta hora, pero estoy preocupado. Digo, si esto no funciona voy a tener que vender la casa, que ya se está cayendo a pedazos y me da miedo. Sí, sí, ayer me dijiste que tenés miedo de convertirte en un ninjera. No, boludo, eh, ludo, digo que esta casa me la dio mi papá, es lo único que tengo de él y no lo puedo perder. Ay, Jorge, cortala, de verdad. Ayer me hiciste una broma, hoy me demostró sentimientos. Y si le adquieran un cuarto a un extranjero, fíjense, está lleno de gringos que quieren vivir aventuras en una ciudad exótica como esta. Traducción, sacarle dólares a los gringos. Eurios. Sí, pero no es tan fácil conseguir un inquilino, ¿eh? ¿Sabés lo que me costó conseguirte a vos? Es que antes de conseguirme a mí no me tenías a mí. Anda, anda a apagar la luz que nosotros nos encargamos de todo. Permiso. Vuelvo a colocar la batería. Sigue ahí. Y encienda el aparato, por favor. Cell Point, mi nombre es Jorge, creo que puedo ayudar. Enseguida lo paso con ventas. Hola, ¿interesa la oferta? Soy estudiante extranjero, estudio letras. De nada. Carito sacó tremendas fotos y yo las tuñé con el Photoshop. Pero escuchá, me parece otra casa. El tipo se va a desilusionar cuando las vea. No, no, no. Cuando el tipo venga acá, lo terminamos de convencer con nuestro encanto. O sea, con mi encanto. Y escucháme, ¿esta chica Carito es tu novia? Algo así. Bueno. Alegría, casamos un gringo. ¿Eh? Y dejáme que te recuerde una cosa. Al linchera lo volvió loco la soledad, no la pobreza. Así que no tenés por qué temer. Tenés un amigo. Yo tengo amigos. Ah, sí. A ver, ¿a dónde? Y está Tomás, acá en el call center, por ejemplo. Mirá, Tomás, ¿puedes decirle al Goma que vive conmigo que sos mi amigo? Hola. Sí, si bien mi nombre es Gonzalo y no Tomás, yo creo que la calidad de nuestra amistad va más allá de un nombre o de saber algo del otro. Te veo más tarde. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué es lo que pasa con las cartas? ¿Qué es lo que no me respeta? El cuarto es tuyo. ¿Qué es lo que pasa con las cartas? ¿De qué me estás hablando? Yo tengo todo lo que quiero Acá con María Marta y Piripipi Toda esa alegría ¿Cómo anda la ceniza de tu viejo? Linda compañía debe ser esa Tenemos un problema ¿Qué? ¿Ahora qué? Nuestro extranjero ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cancelo? No, está en el DIV Ah, buenísimo, lo quiero conocer Lo que pasa es que no es tan gringo ¿Que no es tan qué? Gringo, no es para nada gringo Más que un extranjero es un hermano Hola, ¿qué tal? Julio César Mucho gusto, por fin nos conocemos ¿Qué tal? Un hermano latinoamericano Sí, sí, claramente un hermano paraguayo Muchas gracias por aceptarme, ¿eh? Ah, ¿ya lo aceptamos? Sí, cuando llegó dijo que ya lo hubiese aceptado Este, perdón Siento como una tensión acá Puede ser Yo me voy, si quieren Hablan ustedes tranquilos No, 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 quédate, quédate, quédate Mira, Julio César Te voy a ir con la verdad Que es lo único que conozco Perdón Mira, la verdad es que nosotros estamos buscando ¿Cómo decirlo? Euros Ah O sea que Claramente me están discriminando por paraguayo No, 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 por favor, no La boca se está agulada, no, no, no Chicos, esto es claramente un caso de TPT ¿Cómo? TPT Trampa para turistas Las fotos que publicaron Distan de la realidad de la casa Hagamos una cosa Le ofrezco la mitad de lo que piden por el cuarto Y sopa paraguaya una vez al mes Hecho ¿No? No, voy a preparar la fiesta de bienvenida No Ludovico, fiesta acá no Ludo Vos, Ludo Chicos, me voy a tomar un poco de aire A ver, papá Tomás, yo me vino La vida nacional Que hay mucha gente, lo siento mal Disculpa, si él empieza Todavía no lleva nada ¿Va a venir más gente? Invita a un amigo tuyo, a alguien Así te sentís más cómodo Invítalo a Tomás Con tu salud No, no, no tengo Tengo amigos Mi novia me dejó Mi padre que nunca conocí se murió Lo único que tengo es una madre que me odia A mí no me dan tan las piernas Te ganó Ludo, ¿eh? Te ganó Dale, dejá de dar lástima Esas pruebas con la felicidad Y te copas Mastiller Está tocando la puerta y te encuentro la llave Se llega a haber perdido la llave y la apagás vos Chico, chico Sopa paraguaya ¿Vos? ¿Vos? El galán machista, ¿no? Ah, no, no entendí Sí Soy amiga de Ludo No, no sé ¿No es que sé la diferencia entre galante y machista? No, pero está muy clara la diferencia Que te cueste tanto es muy machista No, no es cierto No está tan claro Por ejemplo, vas por la calle y le decís un piropo a una chica y te putea Mira, ¿por qué tengo que estar agradecida o sentirme halagada de que un desconocido me diga algo en la calle? ¿Ese es el problema? ¿Conocerlo o no conocerlo? ¡Por supuesto! Yo quiero que vos me digas que soy linda, no un desconocido ¿Sos linda? Ah, sí, no Igual yo decía como... Como tipo, un voz en general Digo, voz como en general Como los chicos, como acá Que era difícil hacer lo correcto con vos, ¿eh? Correcto Porque hoy día salía de acá, de mi casa Es claro, ¿no? Sí, es claro. Bueno, yo pensé que era una persona más divertida, pero está confirmado, ¿eh? Es oficial, soy un espote. Yo tampoco soy una montaña rusa de emociones. No te creas, ¿eh? Tu belleza me da vértigo. Me estoy mareando un poco. Me estoy mareando un poco. No, yo no soy tan lindo como para que... Que te marees, onza. No. ¿Está bien? Sí. ¿Segura? ¿O te voy a sacar esto? ¿O te voy a sacar los bolsillos? No, está bien, está bien. ¿Qué fue eso? Una chica con convulsiones. ¿Y está bien? ¿Hay que llamar a una ambulancia? No, ya está bien. Pero vos al final no tenés ni un amigo normal. Y vos no tenés ningún amigo, Gili. Bueno, vayan, ¿eh? Estoy bien. ¿Segura? Sí, seguro, seguro. Sí, sí. Vayan, vayan. Ahora voy yo igual. Ya estoy bien. ¿Cómo estás? Bien. Te asustaste un poco. Sí. ¿Y estas cosas te agarran así de la nada? De vez en cuando, sí. Cuando me pongo nerviosa, en realidad. ¿Y por qué estaba nerviosa? ¿Por qué estaba hablando con vos? Igual no te preocupes que ya no me va a pasar. Porque te escuché decir lo de los amigos normales. Resultó que sos un boludo. Así que ya no me va a pasar. Atención, quiero hacer un brindis por mi querido amigo Jorge, que tan desinteresadamente puso la casa para esta amena reunión. Bueno, si es tan buen tipo, que ponga la casa todos los viernes, entonces. Seguramente lo hará, seguramente lo hará. También quiero agradecerle por este maravilloso hogar, por el principio de una gran amistad. Y también quiero darle la bienvenida a Julio César. ¡Iba! De nada. ¿Por qué? Estabas así de hablarle las cenizas de tu viejo. Te salvé de la soledad y de la locura al estilo linchero. Y del oli olvídate, porque te cago a trompadas. Es muy difícil pelear conmigo, básicamente porque... ¿Qué va a ser tan hijo de puta de pegarle a un paralítico? ¿Qué va a ser tan hijo de puta de pegarle a un paralítico? Todavía seguís jodiendo con tu padre muerto, pero tiré esas cenizas a la mierda, hijo. Estamos los tres en esta foto, en la cocina. ¿Quién sacó esta foto? ¡Ay, tu abuelo! ¿Y por qué siempre me dijiste que estábamos solos cuando no lo estábamos? ¡Horrible! ¿Un paralítico no le pegaste? ¡Sí, dos, dos, dos! ¡Claro! No te lo puedo creer. ¿Te separaste hace mucho? Semanas, pero presiento que me extrañe. No, sí, puede ser, ¿por qué no? Oye. Bueno, listo. Confirmadísimo. Está con otro. No me gusta Jorge, no lo toco ni con un palo. ¿Estás bien? Sí, qué pasa. Sí. No, que pensé que te había agarrado otro ataque de epilepsia. No. 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 Gracias.